Monjas denuncian abusos de sacerdotes y obispos. Una monja ya no se confiesa tan seguido como antes, luego de que un sacerdote italiano se aprovechó de ella cuando se encontraba en su momento más vulnerable y le contaba sus pecados en un salón de clases de la universidad hace casi 20 años. En ese tiempo, la monja solo le contó lo sucedido a su superior y a su director espiritual y fue silenciada por la cultura de secreto de la Iglesia Católica, por sus votos de obediencia y por su propio miedo, repulsión y vergüenza, lea también, mil familias de inmigrantes reunificadas en Estados Unidos tienen orden de deportación, abrió una gran herida en mi interior, comentó. Fingí que no había sucedido, agregó, tras décadas de silencio, la monja es una de muchas religiosas que han hecho público un asunto que la Iglesia Católica no ha aceptado, el abuso sexual de monjas por parte de sacerdotes y obispos. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.